Petenera, petenera, quien te pudiera cantar Petenera, petenera, quien te pudiera cantar Y ojalá que yo pudiera Ojalá que yo pudiera por lo menos entonar Como entona la sirena y entra en las olas del mar Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo Cuando el marinero mira la borrasca por el cielo Se queja, llora y suspira Se queja, llora y suspira Y le dice al compañero Si de esta salgo con vida no vuelvo a ser marinero Seguro que sí Por el panuco paseando y en una lancha pesquera Por el panuco paseando y en una lancha pesquera Con lo que me fui encontrando Con lo que me fui encontrando Debajo de una palmera A dos sirenas cantando Que el son de la petenera Seis meses y un mes andúe De marinero en la mar Seis meses y un mes andúe De marinero en la mar Por una razón que tuve Ay, la, la, la Por una razón que tuve Que tú te ibas a embarcar En una preciosa nube de alzas Que bajan al mar Bueno, y ahí quedó la petenera Para todos ustedes Que bajan al mar Y ahí quedó la petenera Y ahí quedó la peta